Hey como están amigos mi nombre es Giovanni Oop y el día de hoy quiero hablarles acerca de Halo Infinite, ha pasado más de medio año desde el anuncio de la próxima aventura del jefe maestro, todos quedamos sorprendidos con aquel trailer del pasado E3, sin embargo la información ha sido muy escasa a tal punto de ni siquiera saber el año de lanzamiento, los trabajadores han realizado una serie de streams con muy pocas noticias a excepción de enseñar nuevo arte conceptual y a pesar de ser pequeños detalles nos dan una idea de lo que vendrá, por ejemplo cuando vimos el trailer de Halo Infinite lo primero en destacar fue la flora, fauna y los grandes escenarios, muchos especulamos que el próximo Halo serían de mundo abierto y tal vez así sea, digo esto ya que Franco Connor nos compartió algo de información, para empezar un fan le pidió al trabajador una pequeña pista, afortunadamente le brindó algo, de acuerdo a Franco Connor Halo Infinite tendría elementos de mundo abierto, declara que el clima será variado y que los paisajes naturales ocuparán un lugar destacado, obviamente el juego tendrá clima dinámico, si ven de nuevo el trailer podrán notar que en algunas escenas está lloviendo, nevando, incluyendo el día y la noche, aunque también me gustaría que fuera en tiempo real, es decir, mientras realizas una misión de día y te estés demorando en terminarla por alguna razón, poco a poco se vaya ocultando el sol, esto sería increíble, pero ignoren eso, solo es un deseo mío, lo que sí es un hecho es el clima dinámico, y aquí lo destacado es que la exploración será recompensada, esto nos da un detalle que Halo Infinite sería de mundo abierto, no sabemos a qué tipo de recompensa se refiera, si le darán algún beneficio al jefe maestro en su camino o algo por el estilo, si observan de nuevo el trailer se puede apreciar a los animales recorriendo grandes extensiones de terreno, y lo más emblemático es al final de aquel Warthog viajando en un gran escenario, lo que nos recuerda al segundo nivel de Halo Combat Debug, esto sin duda sería un gran giro a la saga, en entregas anteriores había misiones con paisajes enormes, pero a pesar de ello la exploración está limitada, los títulos de Halo siempre han sido más lineales que una regla con sus niveles trazados, un solo objetivo, sin libertad de exploración, entre otras características de un juego lineal, y ahora con Halo Infinite tal vez por fin se haga la diferencia, obvio no vayan a pensar que también tendrá elementos de sandbox o RPG como misiones secundarias, pero eso sí, la exploración será el protagonista y con grandes recompensas. Y bueno amigos eso es todo por ahora, si les gustó no olviden suscribirse a mi canal y que tengan un excelente día, adiós.